Es que no va a ser fácil, se supone Recuerdo yo por todos los callejones Corriendo con los sudores Porque aquí si tú no comes, a ti te comes Nadie ve los corazones Y los que pintan puros son los más traidores La vida me ha enseñado tanto Y todavía estoy aprendiendo Entre carcajadas y llanto Y antes para abajo diendo Yo sabiendo, ignorando el talento que yo tengo Por la raíz de todo mal Educate, vengo, tú no sabes Lo que viví, tu vida mal pasando No estoy orgulloso, tampoco lo estoy justificando Que si hacía un lío, era que lo estaba necesitando Yo amanecí en una mater, ubicando Porque yo tomé la decisión De coger la calle en lleno Haciendo chuscada y disparando el veneno Andaba en un motor en cuero Volanteaba el que yo le daba el timón Y no me encaquillaba nunca En los raseros No me vengas a señalar No me quieras crucificar Y después dame vinagre Muévalo pa' allá Tú no sabes lo que tiraste Con el blanco y la pesa pa' la caña Y no tenés pan y pa' dormir de madrugada Guerrero, guerrero, frío y los hociadores Los que buscan dinero sin ruido y lo que la pone En la vida me ha dado pila de tropezones Pero todas las maldiciones tienen sus razones Guerrero, guerrero, frío y los hociadores Los que buscan dinero sin ruido y lo que la pone En la vida me ha dado pila de tropezones Pero todas las maldiciones tienen sus razones La maldición de nacer en una zona de problemas No es el tema central Pero lo pienso a cada instante Hay pilas de personas que se pierden en la nota De verle tenis bonito un pancho Que prive maleante Con Guille de Montana y de Carlito Brigante Hay que darle su banda al que no ronquen la yeca La hierba te da risa El perico te pone en hueca La presión policial causa pila de jaqueca El 18 es por lo que se peca Relájate pa' que conviva con tu etapa y cueca Hay mucha falsedad Mucha careta Tú crees que es tuya la vida que Dios te presta Él no te ahorca, no, pero te aprieta No hay alternativa, solo confiar en la prieta No hay calentón más firme que la muñeca Que carga parafina de todo aquel que se aspecha Guerrero, guerrero, frío y los hociadores Los que buscan dinero sin ruido y lo que la pone En la vida me ha dado pila de tropezones Pero todas las maldiciones tienen sus razones Guerrero, guerrero, frío y los hociadores Los que buscan dinero sin ruido y lo que la pone En la vida me ha dado pila de tropezones Pero todas las maldiciones tienen sus razones Del corazón pa'l micrófono Bellaco rap NGP The Soul En el instrumental 2020 Códigos el álbum Herrera Lomina República Dominicana Guerrero Son los que la ponen La ponen La ponen La ponen La ponen La ponen La ponen